FRA-FON! FARA-FON! FUN! 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 FURA-FUN! FUN! Bueno.!"Bienvenidos! Vamos a dejar de cantar. Vamos a hacer un unboxing y un armado de este precioso Halcón Millenario Original Completamente de Metal lo tenemos guardado a cebocha nunca lo abrimos nos daba cosita Pero bueno, cuarentena Así que hay que hacer todas esas cosas Que nunca se hacen Como por ejemplo, abrir esto y armarlo Así que bueno, sin mucho más preámbulo Les muestro un poco más la caja Porque las vamos a hacer mierda seguro Así que Bueno, vamos a abrirlo Lo que nos da mucho miedo Es que para sacar las piezas Hay que romper unas pequeñas pestañitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Decía que no te cortes Había aclaraciones No les di bola Y eso que ven ahí es mi sangre O sea que efectivamente Tenía un sentido A ver si se ve Ven, mi dedo Sale sangre Es de alto riesgo esto Y eso que ven ahí es mi sangre 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 No me dogen Y eso que ven ahí es mi sangre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.